muy buenas chicas muy buenas chicos y divertido y estamos en una nueva noticia flipad con el vídeo que hay en la fuente de la descripción flipad con gta 4 y la última versión del mod es en hacer en gta 4 la verdad es que es impresionante y aunque en gta 5 está en la vuelta de la esquina pues bueno la comunidad de gamers siempre han podido disfrutar de este mod y ahora está la última versión de un juego que luce que es del 2008 y parece que con este mod se haya lanzado ayer realmente espectacular y si han logrado hacer esto con gta 4 no me puedo imaginar lo que harán con gta 5 cuando esté en acción y lo que puedan hacer realmente espectacular el vídeo lo tenéis en la frente de la descripción recordad que también lo podéis descargar y nada más gracias a todos disfruta del vídeo y nos vemos en la siguiente chao